Música Viste que en el trailer muchos decían que la música era media chota Lo habrán cambiado No, está bien Si, es hermoso Agarra cualquiera, yo ya lo pasé con todos los personajes y toda la bola Un día me visé y me pasé todo El mania mode Si Lo pasé con Sonic e Tails, con Sonic, con Tails y con Knuckles Me gusta, tiene todo el puto formato de los viejos Todo Mirá como va Sonic ahí, de rapiola Si boludo, la animación, o sea, agarraron lo mismo de lo que hizo Sonic bueno en primera instancia Le dijeron, vamos a hacerlo sin limitaciones técnicas de la consola ¿Es una nueva aventura o son las viejas aventuras hechas mejoradas? No, es una nueva aventura, igual tienes la piedra esa del tiempo que es la excusa para volver a... Ah, para volver a los viejos momentos Claro, es como... Viajes temporales hay de por medio Si, y de hecho mezclaron, porque tenés, o sea, en la continuidad japonesa tenías Sonic CD y en la continuidad Yankee tenías dos más, ¿no? Claro Y la unificaron con eso Ahí estoy Yeah Es Max Me trae viejos recuerdos Creo que yo puedo ser Tails Deberías poder, ¿no? Si, soy Tails Yeah Después soy Sonic y vos sos Tails The Tails explain it Yeah A ver ¿Tails es mujer o hombre? Es hombre, supuestamente Supuestamente Es hombre, pero todo el mundo dijo que era mujer Sí Porque en el dibujito, ¿te acordás que tenía voz de mujer? En el dibujito tenía voz de mujer Sí Y era una mierda Y el Manuel decía que era nena, o sea Oh, el Manuel Es más, hace poco Hace poco El Manuel también decía que era mujer Sí Wow Y hace poco encontré una revista Sí Wow Que decía, soy Tails, soy Colas la zorrito Ah, bien Tremenda zorra de las goleitas Ah, mirá Y tenés un no poder ¿Qué tengo poder? Mirá Saltá y en el aire volví a apretar de nuevo, no te apreté eso Ah, mirá Es para mantener la velocidad y esto Ah, cargas en el aire Claro Tu giro Claro, lo podés perder en el aire Ah, esto es muy cool Mirá poquito Y estoy notando que es la música del 1 la que estás hablando ahora Sí, es la música del 1, pero está como mejorada, o sea, mejoraron todo Sí, mejoraron todo, me imagino Y la cosa es así, el acto 1 Yeah El acto 1 siempre es un remake tipo de los niveles clásicos ¿Este es el primero? Sí Andá por la ruta de abajo, andá por la ruta de abajo Ah, me distrajiste, me encangreja Si vas por la ruta de abajo, te metes a la estrella de stage y después te muestro Ah, bueno, dale O sea, claro, está mejorado todo lo que es el audio Y... como este decía, el acto 1 es una... es un remake así del juego como era antes Y después el acto 2 introduce nuevas mecánicas a niveles ya conocidos Ahora vas a ver O sea, el acto 2 es un Green Hill completamente nuevo Entonces, viste, es como que solo la mitad de los actos son reciclados Todo lo demás es muy bonito Claro, eso está bueno Porque ves, esto ya lo habías jugado Con un juego tan clásico tienen que hacer como esas menciones a las cosas viejas Es que sí, es... es... ¿No hicieron lo mismo en el último boom también? Es icónico, ahí está el... Acá está el anillito como me decía Y esto es así Los anillos y tu tiempo así que agarrás bolas para... agarrás bolas azules de griso Sí Para... subir la velocidad ¿En qué juego de Sonic estaba este modelo en 3D de Sonic? En el Sonic R Y el tiempo son los anillos Eso es crazy Tenés que agarrar tanto bolas como anillos y nada Ahora, cuando agarrás suficientes bolas vas a subir de velocidad Y tenés que agarrar el OVNI que tiene la esmeralda Siguiente a la mía, ves, ya suiste de velocidad y ahora vas a subir otro Estoy agarrando un poco más de tiempo Ahora lo vas a alcanzar ¿Ves? Ahí está, está ahí adelante el 8 Eso es el que va para allá Sí Ahí está, lo tenés cerca Ahora cuando llegues a la velocidad 3 Te vas a chapar Y lo alcanzás seguro El tema es no quedarse sin anillos Las bolas respawnean Y los anillos no Entonces... Ese es el tema Hay un límite de vueltas Porque ahí no vas a agarrar todos los anillos Claro, no podés No podés No podés girar eternamente Pero ya lo alcanzás en velocidad 2 Porque viste, si quedás un poquito en las esquinas Estoy tan acostumbrado a hacer un camión con Optimus Prime Y correr carreras Y ahora vas a velocidad 3 Wow! Yeah! Yeah! Ahí lo alcanzás, ahí lo alcanzás Yeah! Hola, Luna Yeah! Wow! Ahí lo tenés Oh! Es un guacho Ven con Papi Ven con Papi Eso, viste que ahí le ahorras el tiempo en las esquinas Yeah! Dice la técnica de la zanja de ninja al tío Jajajaja Bueno, y nada, es como siempre Se va complicando a medida que... Y las últimas sin un dolor de huevo Porque te podés caer, viste, hay pinches Ahí está lleno de quilombo Yeah! Y ahora vamos por acá Ah! Los jefes son todos nuevos Oh! Porque los jefes Oh! Oh! Que motherfucker Eso fue sucio Para eso sirve Tails Para agarrar los malditos anillos Ah! Mierde! Bolas de fuego Horribles Ahí te pegó alguna Ahí está un chingo Ah! Aprovechá la invulneridad Para cargarlo Es que es lindo Mierde los detalles Si! Uy, me pegó Ah! Yo porque soy Sony, papá Mierde, te agarro dos carteles Si puede Ahí va uno No, no! Creo que sé dónde están No, me pasé Ahí, quieto, quieto, quieto Ah! Que te agarro dos En la otra flor De más allá Ahí va Mirá que campeón Que capo Mirá las animacioncitas que hacen Si, si, si Hasta el cartel está animado Mirá Es un pillín Sony Y ahora estás en las cuevas Que es algo nunca antes visto Entonces, viste Ah! El acto 2 es completamente nuevo Ah! Eso es muy interesante Uy, guarda que temer Ahí va Mmm Puede ser núcleas también, no? Si Y está nuestro viejo sistema del Super Sonic Si Si conociste todas las esmeraldas Oh! What the fuck? Motherfucker Si tenés todas las esmeraldas Puede ser Super Sonic Puede ser Super Tails O puede ser Super Knuckles El Super Knuckles se podía hacer en otros juegos En el Sonic & Knuckles Pero nunca más se hizo Si, en Super Tails En el Sonic & Knuckles también Pero nunca más se hizo Mirá, ahí podés agarrar En el checkpoint Te podés meter a las cosas especiales Si saltás ahí ¿Dónde tengo que saltar? Ahí? Si, casi Esto es lo de la... Oh! ¿Te acordás? Si, del Sonic 3 era? Si Tenés que agarrar las bolas Tienen una obsesión con agarrar las bolas azules Si Son testículos delitos No pensarías que tendrías más pinches Si Ahora en vez de poner... Antes esto te daba las esmeraldas Es verdad, si Ahora te da medallas Y con las medallas desbloqueas cosas Que son modos extra de juegos y boludeces Si, ahí me trae tantos recuerdos Ya está Si, ahora se aceleran Este igual es el nivel 1 Es una paga Estos son reciclados Es como lo de siempre Tenés reciclados y tenés Completamente nuevos Que son un barbo Hay un par que son re bardo Y uno se va poniendo nervioso Y... Y a medida que acelera bolude... Es malísimo Es que chabón Los últimos son muy jodidos En total Hay... ¿Cuántos después? 32 32 mapas de esto A la mierda Así que son una gocha Si, ahí Ahí rec... No la cagues Agarralo Agarralo Tienes que girar rápido Lo sé Ahí está Oh, 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 oh Bien, ahí se viene Bueno, hay un par que son... Sí, que son re jodidos Híper preciso Híper preciso Es un quilombito La cosa es así Si agarras todos los anillos Tienes perfect Y sacas medalla de oro Si Si sacas... Sin todos los anillos Haces medalla de plata ¡Ay, hijos de puta! Dale, la cagaste Maldito joystick de Xbox Ah, y otra cosa nueva Vení que te llevo Sí, dale Lleva Dale, la puta madre Plataforma del orto Mira esto Agarralo el coso de fuego Sí Y volvé al puente ese de madera Porque ahora los escudos Este puente ¿Voy? Sí, sí, sí Ahora interactúan los escudos con el ambiente Eso es muy cool Por ejemplo en Flying Battery Que hay cosas de metal Si tenés el escudo de metal Te subís al techo Y cosas así Ah, mirá que interesante Entonces Mejoraban un montón esas cosas Que claro No sé cómo No se les ocurrió en el original Igual, eh, no, qué sé yo Por ahí Pensé que nos íbamos a morir malos Acá Que es orden que yo puedo dar Uy, puto Pero no por mucho tiempo Encima el juego es largo Claro ¿Sabés cuál tenemos que hacer? ¿Qué gameplay? Si querés hacernos un full gameplay Los dos Los de Watchmen Sí, boludo Que nadie conoce una mierda Ese juego también Y es importante dar a conocer Joyitas Desconocidas Sí, que nadie habla Por eso también me interesan los juegos que vos traes Dale Yo voy a traer muchos juegos así Porque tengo muchos Que nadie quiso en ciudad Uy, boludo Esa fe es pedo Esa fe es re Esa fe es re Mira, llega un punto que te cansan Ah, forro de mierda, cambrejo Ahí te metes Pero casi te metes de nuevo a las bolas azules Si Porque son muchas, boludo ¿Y acá cómo va a salir ahora? Ahí Ah Esa Nooo, me quitaste el gozo Y también era medio Te podías perder a veces, ¿sabes? Más bolas azules Vamos por las bolas ¿Viste el nuevo Dragon Ball que va a salir? El Fighters Que es como re animación Sí Se ve hermoso La verdad que Lo único que me decepciona es que sea la típica pantalla de Versus Y sí A mí me hubiera gustado que sea como el Budokai Tenkaichi Claro Que era la tercera persona Y eran pantallas re grandes Donde podías explotar Claro Era un montón de mierda Era un montón de escenarios Sí, a mí eso me gusta mucho más para un juego de pelea Que abarque tanto como Dragon Ball Es que es Dragon Ball Se tienen que mover por todo el espacio Claro Que esté limitado Está muy limitado El Budokai Tenkaichi 3 Fue el que más me hizo acordar A cómo serían vivir las peleas estilo Dragon Ball Claro Volar por todos lados Lo que sí tiene de bueno Que me gusta Es que la animación sí Se está pareciendo cada vez más a lo que era la serie La vieja, ¿no? No las nuevas Claro Que son una mierda Pero lo que... Sí, son una poronga Sí, sí, ¿no? Como Dragon Ball Super Escuchaste el opening en español Ahí es una poronga No, no, boludo Es muerte Otra vez estábamos por tener sexo con mi novia Y empezó ese opening y me dijo Sabés que amor, yo no quiero saber nada Me dijo Así de malo, boludo, es el opening ese Ah, hijos de puta Te cago Te cago Sí, es un opening muy peor Y encima les dije lo que hicieron O sea Hicieron esas películas Uy, Final Boss Oh Oh Wow Look the fucking asshole Creo que hay que saltarle Oh, oh Sí, desde acá Desde acá Acá, para ver si... Bueno, a mí me pilló Por eso es que lo tuve Ah, a mí también No sé en qué momento es No sé por salir ahí porque No tenés anillo, boludo Corre y agarra anillo Sí, sí, ahora O sea que... Oh, qué campeón Sí, que Coritas le dé duro Tú podés, Coritas Tú podés, Coritas Agarra anillo Y Coritas lo mató porque Coritas para eso sirve Te vas Y verá a los pajaritos Pajaritos ¿Te gustó el Sonic 3 de Blast? Mmm... De chico me gustó Ahora lo veo y la verdad que... Es bastante peor Es esas cosas que son más nostalgia que... A mi novia le daban ausios ¿Sí? Sí, wow Look at that motherfucker ¿Quiénes son esos putos? Esos son los nuevos... Bichos que hizo ese tipo ¿Quién se cree que es? ¿El Dr. Wally que la crea robot maligno? Se parece mucho ¿Qué? Esos son los nuevos... ¿Qué? ¿Qué?